¡Gol! ¡José! Son tres o cinco. ¡Gol! 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 ¡Genial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Si avisa adelanta el partido Ahora es cuando se lo para Ahí está Vamos Vamos Si lo metemos ya está Un gol Un gol ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Jordi! ¡Gol! ¡Toma! ¡Toma por el burro! ¡Vamos, siguiente! ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien!